Chere chere pum, chere chere pum, chere chere la 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 la... Chere chere pum, chere chere pum, chere chere la 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 la... Hermosa Laura, yo ya no me aguanto, queriéndose tanto, me siento infeliz, tanto de ser dulce y amable, oh linda chica, eres mala, oh Laura, oh Laura, no seas así, yo así, yo así te amo, chere, chere, pom, chere, chere, pom, chere, chere, la, 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 la Creiéndote tanto, me siento infeliz, a mí me duele el corazón, que tú seas como Dios, eres dulce, linda, dulce, linda, dulce, linda, Laura. Hola, 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 hola.